Nos gustaría platicarles acerca del por qué es buena idea unirse a los Caballeros de Colón. En primer lugar, ¿quiénes son los Caballeros de Colón? Caballeros de Colón comenzó en New Haven, Connecticut, en 1882, fundada por un párroco llamado Padre Michael McGivney. Él convocó a líderes laicos en su parroquia para satisfacer las necesidades urgentes que vio en la comunidad y compartió su visión para una organización dedicada a mejorar el bienestar espiritual y temporal de las familias. Es así como nace Caballeros de Colón. A partir de ese único consejo, y en la actualidad como guardianes de esta visión, hemos crecido en todo el mundo y esperamos crecer aquí. ¿A quiénes estamos buscando? A buenos hombres católicos, que quieran ser mejores católicos, y al participar juntos en la caridad que evangeliza, se conviertan en grandes hombres católicos. ¿Cuáles son los requisitos? Para unirse solo es necesario ser un varón de 18 años de edad o más y tener una buena relación con la Iglesia. Eso es todo. No es complicado. Si ya es un caballero, pero no es miembro de nuestro consejo, considere participar en nuestra misión. Con frecuencia hablamos acerca del poder de uno, la energía y el entusiasmo que un miembro puede aportar a un equipo, y la diferencia que puede hacer. Los consejos funcionan como equipos, y unidos, pueden lograr mucho más que las personas que actúan solas. Algunos miembros le dirán que cuando se les pidió unirse, no creyeron que tuvieran suficiente tiempo. Nuestro consejo no busca quitarle tiempo, ni a usted ni a su familia, sino más bien ofrecerle tiempo de calidad juntos al ayudar a los demás, y al estar con personas que comparten su fe católica. En nombre de nuestra fundación, nuestra misión siempre ha sido proporcionar una red de seguridad a las familias católicas y prestar ayuda económica a nuestros miembros y a sus beneficiarios. Esa misión continúa en la actualidad para nuestros miembros y sus familias que residen en los territorios donde son válidos nuestros seguros. El seguro con nuestra orden es voluntario. Nuestra compañía de seguros se encuentra entre las mejor calificadas de América del Norte, y ha sido nombrada una de las compañías más éticas del mundo. Vemos un mensaje consistente de cinco papas a lo largo de cinco décadas, llamándonos a vivir más plenamente el mandamiento de nuestro Señor de amar al prójimo. Este mensaje ha alentado la actividad de los Caballeros de Colón. Los consejos como el nuestro están enfocados en la comunidad. Nuestra acción caritativa nos define. Donde se encuentran los consejos de los Caballeros de Colón, observamos a nuestros miembros con sus familias alimentando a los hambrientos. Proporcionando ropa a los necesitados. Ayudando a las madres en riesgo. Protegiendo a las personas sin hogar. Proporcionando movilidad a aquellos que no pueden salir de su casa. Apoyando a las personas con discapacidades intelectuales. Llorando por los que padecen alguna enfermedad y sufrimiento, incluyendo a nuestros hermanos caballeros y a sus familias. Cada consejo necesita miembros para ayudar con los programas establecidos actualmente y para ayudar a construir nuevos programas para el futuro. Nuestro consejo no es diferente. Nuestra habilidad para hacer el bien no sucede por accidente. Necesitamos buenos hombres católicos como usted para ampliar el alcance de la caridad en nuestro consejo. ¿Cuál es el compromiso de tiempo? Lo que usted decida y sea lo más adecuado para usted y su familia. Puede ayudarnos a hacer la diferencia con solo una hora aquí o una hora allá. ¿Qué va a obtener a cambio? Al reunirse y al servir a los demás, se acercará más a Dios. Fortalecerá su fe. Experimentará la alegría y la satisfacción de servir a su parroquia y a la comunidad. Y también tendrá una vida católica más alegre y activa. Nuestros programas de caridad nos definen como la caridad que evangeliza y que lleva el amor de Cristo a los necesitados. Algunos miembros mencionan que les tomó mucho tiempo unirse al consejo porque nunca nadie los invitó. Así que por favor considere esta su invitación. Caballeros de Colón. Unidos, podemos lograr mucho más que las personas que actúan solas.